No luchen al estuche Y la verdad me encanta muchísimo tu contenido Y algo muy importante para mí es saber ¿Qué es importante para ti en tu vida en estos momentos? No le hagan burla güey que está preguntando No luchen al estuche Gran pregunta lástima que nadie la escuchó Siéntate La verdad es que soy un dios Nunca me equivoco Y me da gusto que te guste mi contenido Espero que tengas peluche en el estuche ¿Ya te lo dejaste crecer o no? Muy bien Si sabes que el peluche en el estuche no es la panza ¿Verdad? Bueno, está bien Ahí va, va súper ágil corriendo Ahí la de azul Esa de azul Este es daltónica, dale chance Pensó que la de azul era un güey de bigote y de blanco Adelante, te escucho ¿Una petición? ¿Quieres un hijo otra vez? A ver, allá donde está el foquito Donde están esos hobbits No sé si son hobbits o son niños Mi pregunta es ¿Cómo lo haces para no perder la presencia? O sea, tu personalidad es una cosa Pero tu presencia es una persona Y cómo sabes que no la he perdido ¿Ya quieres estar ventilando nuestra relación interpersonal aquí? Mira, ¿cómo se la hace? Pues poniendo los pinches pies en la tierra Porque te das cuenta que esto de la fama Esto del reflector Pues es fugaz ¿Sabes cuántos güeyes conozco que eran súper famosos y hoy valen madres? Un chingo Entonces te das cuenta que todo es de mentiritas No importa qué tan famoso te creas No importa qué tan importante te creas Pues todo tiene una fecha de caducidad Aquí el problema es este Llevarla lo más lejano posible Para que dure un chingo de tiempo esto Este, para que pueda seguir disfrutando Y sobre todo para que tú me puedas seguir disfrutando a través de mis videos Oh, Ronaldo, güey Puro cabrón aquí en Puebla Me pregunto para ti es ¿Cómo manejas el miedo frente al público? Porque, bueno, la verdad es eso que hay Muchas personas aquí Que nos cuesta a veces Hablarte ante las personas Porque tenemos ese miedo ¿Tú cómo lo lograste? Es como un gimnasio ¿De dónde crees que salieron estos pinches músculos? De la noche a la mañana, no Con gimnasio Hay gimnasio mental Hay gimnasio emocional Hay gimnasio de todo tipo Entonces, así como hay gente que te dice Yo te diría, jamás te voy a decir que estudies Porque te estudian los pendejos Los que no saben Este, yo por eso no estudié Por eso estoy cabrón Pero, así como hay personas que te dicen que estudies Y que vayas al gimnasio Y que todo eso es una preparación integral Te tienes que preparar en el gimnasio De la mente, del espíritu De tu cuerpo De tu preparación académica De tu preparación sentimental Porque sí Hay mucha gente Que se deprime Y es la principal razón Para que no haga las cosas Porque el no ya lo tienes La derrota ya lo tienes Y qué bueno Que la gente se canse Porque así le va Va a dar más oportunidad A otras personas que trasciendan Entonces, si tú te cansas Y si tú no estás preparado Para hablar en público O para enfrentar a la vida Seguramente alguien te va a rebasar por la derecha Entonces, ponte chingón Tú alzaste la mano Y hablaste Y alzaste la voz Eso es un comienzo muy cabrón ¿Quién sigue? No, 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 no No, no, no Ya sé Ahorita te mencionabas Desde un inicio Empezaste Empezando a tomar las personas De tu personaje Porque muchos conocen Están más limpientes Con el productor Y otros como Irreverente personaje En el sentido de un grado ¿Qué es tan fácil En realidad ¿Qué es tan fácil Para hacer el cambio? ¿Dijiste? Es tan fácil O sea, ser un personaje Y ser a parte De pensar Hay diferentes caminos O sea, yo no sé Si quieras tú ser Pinche actor de Hollywood O de la televisión Hay esos personajes Tú vas a poder diferenciarlos Con tu propia personalidad Para los fines que tú quieras Yo lo hago para conquistar mujeres Y conquistar el mundo entero Pero hay personas Que lo pueden usar Justamente Formarte un personaje Si tú quieres Para hacer labores altruistas Formarte un personaje Para inventar Lo que quieras Para inventar La cura De la próxima enfermedad O para inventar El edificio más cabrón Que se te haya ocurrido En tu vida Es parte de lo que tú Tienes que hacer Si tú quieres hacer Analogía De la vida Y de los superhéroes Pues conviértate En un pinche superhéroe Si que tengas Esa doble personalidad Así como Como Superman Que ese güey Era extraterrestre Y se vestía De ser humano De mortal ¿Para qué? Para poder hacer periodismo Pues bueno No sé cuál sea Tu vocación en la vida Pero Invéntate Ahí te va cabrón Y eso es para todos Invéntense la mejor versión De sí mismos En la cabeza Y justamente Ese será su yo Del futuro Si lo persiguen Con la suficiente fuerza Y el suficiente Pues poder Van a poder convertirse en eso ¿Qué opinas De las preguntas Tendrías Como por ejemplo Si suena Te acuerdas De una manera De qué tema Vamos a decir Porque lo que vamos a hacer Comentar En tus redes Y tus videos Estén si tú Buscas La pregunta Perfecta Que está En la respuesta A todos Gracias Ahora no sé Muy bien No hay preguntas Pendejas Hay pendejos Que no preguntan Eso que te queda claro Primera Segunda Pues hablando Específicamente De mi chamba No mames Si han visto La cantidad de gente Que hay Entrevistando en internet O sea ya vieron Que el escorpión dorado Está presente Y alguien levantó la piedra Y de repente Todo el mundo sacó Su canal de noticias ¿Cómo le haces? Es lo mismo Es la misma pregunta Que te tienes que hacer A ti mismo A la hora de crear contenido Porque seguramente Ya hubo un güey Una chava Que en algún momento Ya empezó a hacer Lo que tú Se te había ocurrido Y alguien te rebasó Por la derecha ¿Cómo le haces En medida de lo posible Para ser original? Ese es el pedo Eso es lo que está cabrón Entonces hay que buscarle Darle la vuelta a las cosas Hay que buscarle Cómo llegar Hacia los ciertos objetivos Y los ciertos públicos Porque de esa forma Te vas a volver Original Si tú Dentro de lo que ya está inventado Y incluyes también Tu autenticidad Para hablar de un tema Yo creo que por ahí Podrías llegar Yo creo que por ahí Podrías encontrar Esa pregunta Que haga la diferencia O ese contenido Que dentro de lo que ya existe Te haga diferente a ti ¿Cómo seguir luchando por tus sueños? A ver wey Yo sé que Yo no tengo los detalles De lo que te haya pasado Pero seguramente has visto Un chingo de ejemplos De gente que la Que la tuvo cabrona Y que a pesar de eso Se pudo anteponer Ante esa limitante Y al final del día Se convirtió en lo que Él quería hacer Y se convirtió todavía En una versión de sí mismos Más cabrona Que los weyes Que están completos O sin un pedo Porque la limitante La discapacidad No solamente tiene que ver Con el físico Con un accidente La discapacidad también Tiene que ver Con las limitantes Que te pones en la mente Que te pone en la sociedad Que te pusieron tus papás Con las etiquetas Que te puso en la sociedad O tus compañeros En el día a día Te conviertes en un wey sumiso Para no ir adelante Y lograr lo que tú Estás teniendo Si tú tienes ahorita Un pedo Y que estás superando Día a día No te preocupes wey Toda la gente Que está aquí Tiene un chingo de pedos también Aquí el problema Es quién se antepone Más ante eso Que lo platicaba hace rato El chingón de Alex Mondiel Ante tu miedo Ante tu fracaso Ante esos obstáculos Cómo lo haces interesante Cómo lo usas De alguna u otra forma A tu favor Entonces Si tú encuentras ese camino Y si crees suficientemente En ti No hace falta Que nadie más crea en ti Porque al final del día Las cosas caen por su propio peso Y vas a ser El chingón Que siempre quisiste ser Pues se acaba el mundo wey Así que disfrútalo Y vuelvo a lo mismo Estoy tratando de hacer incluyente Porque yo sé que No cualquiera está al nivel De un dios Pero Lo que te puedo decir Es que en mi caso Como en muchos otros Se pueden Se pueden identificar Con este pedo Cuando tú piensas Que ya llegaste a tu límite Yo por ejemplo Eso me sorprendo De a mí mismo Digo No mames Estoy cabrón wey No tengo límite Pero Hablando exactamente De lo que estamos haciendo Piensas que ya llegaste Arriba Y piensas que ya tienes Mucho ¿Cuánto es mucho wey? Mucho comparado con quién Llegas a un punto En el que desbloqueas Otro nivel Y como pinche Mario Bros Dices Ah cabrón Ahora ya existe todo esto Pues así es Así son las cosas En cualquier carrera En cualquier forma De ganarse la vida Y es el caso De tu dios El escorpión dorado Wey Pues cuando te ibas a imaginar Que de estar Entrevistando gente Pestilente Como Albertano De repente estaba Con Will Smith Y así wey Y así nos vamos ahí Al ratito voy a entrevistar Extraterrestres O lo que se venga en el camino Así que Gente para entrevistar Nunca se va a acabar Gracias ¿Qué opinas? Bien En si se ha terminado Yo no tengo hermanos ¿No? ¿Te refieres a mi mascota El chango Whatever tomorrow? El chango Mira La gracia de ese changuito Cilindrero Además de comer maní Es Que ha estado En esos momentos En esos momentos Adecuados Ha tenido ese pinche Olfato para Hacer cosas que O recorrer caminos Que los demás no En algún momento Él se convirtió En el primero De hacer cosas En internet Y de repente Se convirtió En los primeros En hacer eSport Y el primero En hacer cosas Que tenían que ver Con convertirse En una figura Que combinara El deporte Las apuestas Etcétera La gracia de este cabrón Es que No le pregunta a nadie Para hacer las cosas De repente yo escucho De por si es pendejo Y después cuando me dice Pendejadas Digo Güey ¿Cómo le vas a hacer para eso? No le importa Lo hace Sin importar que no tenga Mucha experiencia en eso Pues porque justamente Así es la vida Nadie Nace sabiendo Hacer las cosas Pero atreverse A dar el primer paso Eso te corresponde a ti Y si no lo das Es por pendejo El punto es que Ese güey Tuvo esa gracia Y es la posibilidad Que todos los que Están aquí Tienen Tener esa posibilidad De dar ese primer paso A pesar De que te consideres Que no estás Tan apto O tan adecuado O que no sepas mucho Del tema Pues güey Así empiezan todos Cabrón Nada más El problema Es dar ese primer paso Y después te conviertes En una pinche leyenda Ese güey nunca Pero le valió mal Gracias Puebla Vamos a gritar Todos fuerte Pelucho en el estuche Una Dos Tres Pelucho en el estuche Gracias ¡Gracias!